¡Vamos! ¡Venga, para todos ustedes, fíjate! ¡Para siempre con mucho cariño, dice! ¡Que dice que ya no hay que ganar! ¡Venga, chiquillos, ganar! ¡Que estamos de fiesta! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Que diga que me enamoraste! ¡Que era tan bella, que era tan bella! ¡Que quería comer! ¡Venga, chiquillos! Vení y guarda un trabajo, una cuchillita que se le ría Y esa gorita, y esa gorita que me enloqueció ¡Adiós! ¡Dé! ¡Limpia! ¡Apocito! ¡Adiós! 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 ¡Me enamoré! ¿Cómo dices? ¡Desta chica! ¡Me enamoré! ¡Dendí, dení! ¡Yo! ¡Me enamoré! ¿Y ustedes? ¡Desta chica! ¡Me enamoré! ¡Oye, chiquita! ¡Qué rico lo es, chiquillo! ¡Venga, vamos a abrir esa puerta! ¡Como dices! ¡Adiós, al 문제o! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!